Amor, saluda Tenemos al artista aquí Ay, yo no te agrenyuda Es que está en mi asiento Ay, ¿por qué se ve tan oscuro? Se ve bien oscuro, oye Se ve bien oscuro porque El teléfono se ve bien oscuro No, está todo lleno El teléfono se ve bien oscuro El teléfono se ve bien oscuro Miren el aire Es nada, me voy a quitar Lo pongo aquí I hope you know I hope you know That there's nothing to do with you It's personal Myself and I Because I'm training it all to do And I'm gonna miss you And I'm shy Because I'm like I'll have to move on with my life It's time to be Unpeak, girl, love That big girl cry Cry, cry, cry Don't cry La, 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 la